¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¿Qué ha pasado? A ver, explica, explica, explícame qué ha ocurrido en el vídeo anterior. ¿Me lo podrías explicar? Déjame en los comentarios qué ha ocurrido, porque no lo entiendo ni yo. Ahora somos más de 614 suscriptores, me parece, no lo sé. Y el vídeo ha alcanzado más de 100 visitas y hay 6 likes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¡Explícamelo! Bueno, vamos a continuar. Vamos a explorar un poquito, vamos a rellenar un poquito lo de debajo de la isla y ampliar un poco más el puente. Entonces voy a ampliar el puente hasta ahí al final, ¿de acuerdo? Y nada, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Como estás viendo, tengo 13 niveles, un pico de hierro encantado y básicamente, pues, ¿qué tengo que decirte? Que he hecho más túleles, he minado más, he conseguido más hierro, no he conseguido diamante porque quiero conseguir un pico de hierro bastante interesante para poder ir a minar diamante y que me dure bastante. Toma, he rimado y todo, ¿has visto? Ni me lo he pensado, ni me lo he pensado. Por favor, carga textura, hombre. You carg textury. Capichi, o no capichi, juego. No cargarte textura, ¿por qué? Ah, por si acaso. Por si acaso. Epa, perfecto. Vamos a esta isla, a ver qué hay. En esta isla creo que todavía no he estado, me parece. Por cierto, como estás viendo en el mapa, he quitado más árboles. A tomar viento los árboles. Desforestación minecraftiana. Hecha por Sophist 20. Por favor. Conecta. Ahí, venga, va. Dirás, ¿por qué no lo pones en el suelo? Porque quiero que esté a la altura. El puente, ¿sabes? Ahí está. A esta alturita. A esta alturita, yo lo veo bien. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Lo que no veo bien es que se va a hacer de noche. Bueno, se está haciendo de noche. Y pueden verse peligros. Pero bueno, pues ya lo da. Para eso está el puente. Para sobrevivir ante las oscuridades. Pam. Y lo miramos un poquito. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Hay un salmón ahí flotando. No me preguntes por qué. Pam, pam, pam. ¡Hombre! Viene un señor. No quiero hablar con usted, señor. No quiero. Y con usted tampoco. Váyanse a tomar viento. A ver. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Aunque podría ir a luchar porque tengo la espada de diamante encantada. Pero bueno. De momento déjame que siga un poco más con el puente. ¿De acuerdo? Porque si no, esto, por lo menos que se vaya vaciando un poco el inventario, ¿sabes? A ver. Queda poco. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Vamos, vamos. Que queda poquito. Queda poquito. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Tú, 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 tú. De teoría, vale. Esto sería el camino. Y esto de aquí sería los laterales. Ok. En serio. ¿Por qué no? Y dirás, ¿cómo has hecho esa madera? Pues con el chisel. Con esto de aquí. Que pesaos los hundidos. Sois un poco cansinos, ¿eh? Las cosas como son. Las cositas como son, chaval. A ver. Pam, pam, pam. Ah, no llegáis, ¿verdad? Claro, pobrecitos. Pobrecitos que no llegan a subir el puente. Hay un salmón ahí flotando. Hay salmones flotando. La gravedad de Minecraft no existe ni en el agua. Increíble. Idearás. En el agua no hay gravedad. Flotas. Simplemente. Lo sé. Pero es que no sabes la fórmula de arquíbedes. Todo peso sumergido en un empuje. Con una masa o algo así. Pues ese salmón no tiene masa. Ese salmón es una pluma. Y flota. Pam, 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 pam. Y dirás, no tiene sentido lo que acabas de decir. Lo sé. Lo sé. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pam, 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 pam. Creeper. Atento a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Como me explotes esto. Atente a las consecuencias. Pam, pam, pam. Pam, pam. Creeper. Te estoy viendo. Te estoy... Te estoy viendo. Te estoy... ¿Vale? Solamente digo eso. ¡Tú! ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? Ah, claro. El esqueleto. Espérate. Atención, eh. Atención. Tris. Espérate. Cámbiate de espada, hombre. Tres. Dos. Uno. ¡Para animal! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Tu, tu, 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 tu. ¡No! ¡Me lo creo! ¡Maldito bicho! Ah, perfecto. Fue un ahogado. Increíble. No me digas En serio, no lo sabía No sabía yo eso Vamos a poner las cosas Mira todo esto Despejadito de árboles Mira todo esto ¿Quieres que vayamos al nether? ¿Quieres que vayamos al nethercito? Pero solo para picar cuarzo Y pillar un poco de experiencia Y por lo menos eso Que me ayude un poco ¡Hala! La de empalamientos que hay ahí ¡Hechizel! Vamos a... Primero Pam, 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 pam Pam, 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 pam Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí En estos momentos es cuando viene un creeper Y explota ¿A que sí? Explota, explota, explota ¡Woo! Plota el corazón Pues no No vino Menos mal Menos mal Porque si lo lo hago Y a tomar A tomar viento, señor Empalador ¿Dónde estás, señor? Por ahí está ¿Me llevo el chisel? Bueno ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espérate Voy a intentar Pillar el tridente ¿Qué pasa a morir? Déjame intentarlo Lo que Lo que Sube, 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 sube Sube Vamos a intentarlo, ¿vale? Intentémoslo Tira Tira, tira, tira Tira, tira ¿Qué ha pasado? No tengo ni la más remota idea Las cosas como yo ni Aquí hay otro Perfecto Genial Maravilloso Vamos a intentar No morir Por favor Pero Se está grabando Porque si encima No se está grabando Vamos Sí, se está grabando Ok Vamos Señor Empalador ¿Viene usted? ¿O qué? Mirad Ahí está ¿Verdad que hay, ven? Ven, ven No te cortes You don't cortes Cuidado, eh Ya va a morir Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Si consigo el tridente Te suscribes, ¿vale? Y si no Pues también Señor tridente Uh, que me revienta Ay, 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 ay Que muero Que muero Come, come, come Come, come, come Vamos a recuperar Un poquito Nos recuperamos un poco Podrías haber dado el tridente Ya que estamos Ya que estamos Mientras tanto Voy a ir expandiendo el puente Mientras se recupera el muñeco Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Bueno, vaya puntería Tiene usted Señor Vaya puntería Más pésima Uh Bueno, no he dicho nada ¿Vale? No he dicho nada No he dicho nada ¿Puedes estar en... No, vale, vale Vale, vale Muy bien, señor Atente a las consecuencias Señor Atente a las consecuencias ¿Qué vas a hacer? Un escudo No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Que no sea un escudo Pam, pam, pam Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tengo un escudo Por favor Y ya que estamos Por una tijera No me van a servir de nada Pero Escudo Ahí está Vamos, yo Vamos a recuperar Vamos a recuperar Las cosas Y ahora quito los checkpoints Porque se van a acumular Las muertes En el mismo sitio Y no puede ser Va a haber muerte, 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 muerte Y no puede ser El mapa lo tengo Para no perder No para saber Cuando he muerto ¿Entiendes, señor empalado? ¿Entiende? Creo que no lo ha entendido Creo que no lo ha entendido El señor Me da a mí que no Esto es mío, ¿vale? Las cosas como son Perfecto Señor, vengase Pita, pita Ahora se escondió, ¿verdad? Cagao, eres un cagao Usted es un cagao Señorito ¿Dónde está usted? Es un cagao, viste, señor Y ahora te escondes Increíble Increíble, me mata y se va Esto es espectacular Esto es increíble A ver, elimina Elimina Porque si no Se me van aquí a acumular 20.000 muertes, ¿sabes? Señor Ahora no se esconda No sea cobarde Afrontese usted A los miedos Yo no veo al señor Por ningún lado Señor Vengase Ven para acá Míralo Ahí está ¿No? Ah, no, es un señor Con una caña ¿Me da la caña? ¿Me da la caña? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, señor Eh... Pues nada Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Vamos Y se marchó Y se marchó Porque el señor ahogado Es un cagao ¡Olé! Nueva versión De Sophie's 20 Titulada El señor ahogado Y se ahogó Y se ahogó El señor con el tridente Y se marchó Cuando a mí Me mató Y se murió Cuando el señor ahogado Le empaló Con el tridente Con el tridente Con el tridente ¡Uh! Con el tridente Con el tridente El señor ahogado Es un cagao Porque se escondió Debajo del agua Debajo del agua Debajo del agua ¡Uh! Debajo del agua Debajo del agua ¡Uh! Debajo del agua Perfecto Perciente Pam, pam, pam Perfecto Bueno, cuando aparezca Vamos a por él ¿Vale? Debajo que eso era un tridente Y es una flor Increíble Vamos a Aplanar Territorio Y al mismo tiempo Exploración ¿De acuerdo? Así que Nueva zona Nuevo territorio Conquistemos El sitio ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿De acaso eso? El móvil Mejor lo pongo en silencio ¿Vale? Que si no Me asusto Pam, pam Perfecto Sigamos Espérate Pam, pam Pam Me he dicho Ya se me ha bloqueado Perfecto Genial Ahí está Perfecto Vale Ok Estaba comprobando Si el Minecraft Tenía volumen o no Por lo menos Que escuches el sonido De Minecraft No, ya Por lo menos Por lo menos Que escuches el sonido De Minecraft Los sonidos No son muy bonitos ¿Ve? Ojo piojo Ojo piojo Se me ha olvidado Pillar la rienda Para Frankie Que bueno Era Pero si Frankie Murió Con tres creepers Si Pero Yo creo que Yo creo que sigue vivo Yo creo que es como los gatos Que tiene siete vidas Y dirás Pero Frankie no era inmortal ¿Por qué se murió? Porque Frankie No sobreviviría Ante tres creepers Ante uno vale Pero es que Le explotaron tres creepers Y dirás Y eso cuando ocurrió Yo no lo he visto Pues El último capítulo De la temporada anterior Y dirás Eso tiene que ver Con que hayas empezado Otra temporada Pues no Pero me ha quedado genial Porque parece como si Te dejara con la intriga ¿Sabes? Como en las series Cuando te dejan con la intriga Pues es lo mismo Es lo mismo Ni he hecho aposta Chaval Ni he hecho aposta Bueno Hay que tener cuidado No quería poner la antorcha Me quería poner el escudo Porque ahora se vienen Se viene fiesta Bueno ahora si Quería poner la antorcha Las cositas como son Y he perdido la experiencia Tomar viento La experiencia Tomar Tengo chisel Por si acaso Por si acaso Me lo había robado El ahogado Por si acaso Creo que voy a volver Para casa A por una rienda Para Frankie Ah lo que te iba a decir Franky Pues eso Explorando Por los alrededores Por aquella zona de allí Encontré A los enemigos De Frankie ¿Qué quiere decir eso? Que donde están Los enemigos de Frankie Es donde está Frankie Así que Si no hubiera encontrado Cerdos Pues te diría Que no está Frankie Pero Pero si Está Frankie Está Frankie Porque estaban ahí Los enemigos Así que Ya sabemos Que sigue vivo Dicho eso Vamos a luchar un poco ¿Ves? Este señor No es Frankie No es Frankie No es Frankie Pero Si hay cerditos Por aquí cerca Es una señal ¿Sabes? Es Es una señal Y dirás Es que en el juego Siempre hay cerditos Lo sé Pero es para darle Una historia Al juego Es para darle Una historia Por eso se llama Serie No lo pillas Es que Es que Te lo tengo que explicar todo Te lo tengo que explicar todo ¿Por qué? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Es que si no le ponemos Una historia A la serie ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? A ver ¿Me llevo esto? ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué no? ¿Verdad? A la aventura A la fiesta Vamos a llevarnos Estos 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 ¿Por qué? Madera oscura Ojito Ojito Que no tengo Casi Bueno Ahora Ahora menos Ahora menos todavía ¿Sabes? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Perfecto Este bolimentario Lleno Genial Fantástico Magnífico No Chita Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí He dicho Gracias ¿Qué hay? Nada Perfecto Uy Casi Casi No me digas Que por aquí Es donde estuve ayer Bueno Ayer Me refiero Por la de cámara Me refiero Por la de cámaras Creo que era por el otro lado Pero bueno Ahí está Perfecto Arañitas Voy a por vosotras Aunque la vida real Luyo de vosotras En el juego Veo una araña Y voy a por ella En la vida real Hago Socorro Una araña Socorro Y me voy corriendo Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas que pasan Vamos Vamos Genial Magnífico Torchea Torchea Por favor Torchea Creo que sí Que esta es la isla En la que Exploré ayer Por la tarde Noche No me acuerdo Pero ayer Exploré por aquí Sí Porque por aquí Había hierro Y me lo llevé Obviamente ¿Sabes? El hierro Y el carbón Aquí había ovejas Que me llevé Su lanita Y su carne Por aquí Había carbón Ahí está Y por aquí Estaban Perfecto Perfecto Aquí estaban Los enemigos De Prats Y ahí está Mi cadáver Es lo que Lo que pasa ¿Dónde es? Es que Ah, para allí Perfecto Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque voy para allá Voy a morir Otra vez Perfecto A tomar viento La experiencia Genial Así Así vamos bien Verás tú Cuando vayamos A por el dragón Allá En el año 2032 Verás tú Verás tú En el año 2032 Yo creo Que ya estaremos Preparados Para ir Por el dragón Creo Otra cosa Es lo que pueda Pasar antes Que se me borre El mundo De Minecraft Que Frankie Se me escape De casa Puede pasar Muchas cosas Pero eso Es más complicado A ver Lo del dragoncito A ver Pero ¿Dónde está? ¿Está lejos? Madre mía Está a tomar viento Esto Vale Perfecto Dirás ¿Por qué no te encantas? Espera Me pica la pierna Me rasco Y listo Y dirás ¿No te ibas a ir Al dedo? Sí Pero ¿Cómo quieres Que vaya? Así Voy así Sin más No hay ningún problema Yo voy De hecho Creo que obsidiana Tengo Porque cogí de más Por si acaso Así que Ahora Vamos Vamos Quiero mis cosas Por favor Por favor Quiero mis cosas Por favor Por favor Por favor Quiero mis cosas Quiero mis cosas Perfecto Arreglado Bueno Espérate Creo que la solución Sería Pues volver Para atrás Vuelve Para casa Porque no tengo Nada No tengo Nada de espacio En el inventario Pues nada Para casita Vamos a casa Dejamos Dejamos las cositas Esto 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 No tenía Hacha ¿Verdad? Esto Esto es la carne De los De los Enemigos De Frankie Así que Con el Pon el pan ahí Hombre Ahí está Perfecto Bueno Aquí Enmedio Pues Sí Voy a ir Yo creo Al Porque Así Por lo menos Espera Espera Pan Pan Tratatatata Pan 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 Voy nadando Porque no hay barco Por aquí No hay barquito Podría haber venido Un barco Sí ¿Por qué no lo he hecho? No tengo Cosas como yo Las cosas como yo Estaría bien No es por nada No es por nada Tener un caballo A ver Porque así Por lo menos Te puedes desplazar Más rápido Por favor Sube Ahí está Perfecto Vamos para casa Tu 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 Menos mal Que he hecho puentes Por todos los sitios Que si no Ahí está Caminos Puentes De todo De todo De todo Por aquí Y ahora Mira que bonito El puente Si es que es muy bonito Es muy bonito Ya más bien iluminado Está bastante bien iluminadito Voy a mirar los cultivos Un momento Ni tan mal Me sirve Dejamos las cositas Y vamos a Tierra Troncoo 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 Esto Se vires Troncoo Troncoo esto no, que, para qué me voy a llevar pam 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 perfecto, entonces ya, ¿qué vas a hacer? pues espérate, primero espérate espérate, tengo obsidiana, esa es la pregunta esa, esa es la primera pregunta ok no sé pam ah, perfecto, solo tengo dos bloques no puedo ir al deder, ¿verdad? ya que no hombre otra opción sería ir a buscar la obsidiana mmm ¿cuántos bloques le faltaban a la a la cosa esa al al portal? pam 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 ¿y dirás, qué haces con tantos picos? no tengo ni idea pam 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 perfecto perfecto entonces me voy a llevar mmm ¿dónde está la tierra? pam 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 no, perdón tierra no me voy a llevar roca vale eeeh me voy a llevar la cosa esta llamada obsidiana me voy a llevar eeeh tatatatatata tatatatata tatatata me voy a llevar un bocadillo de pescadito y siete bocadillos estos vale a ver si sobrevivimos ¿no? a ver portal del dedo dirección hombre puedo pillar la obsidiana vale yo creo que como tengo lava allí plan 2 plan B ¿de acuerdo? vamos a ir al plan B mejor ok sí plan B mejor el plan B porque si vamos al plan A voy a dar más vueltas que una peorza así que vamos a ir a la lava directamente para allá ya si el portal está ahí lo sé pero hombre otra opción sería pillar la lava la obsidiana del portal y volverla para atrás ¿sabes? pero bueno sería un poco absurdo eso se necesitan dos tres mira voy a juntar el plan A y el plan B ¿vale? voy a hacer el plan C y dirás ¿qué significa eso? el plan C pues ir a por toda la obsidiana y a tomar viento ¿sabes? a tomar viento a la obsidiana me la llevo toda está el portal aquí ¿en serio? en serio confía confía ya verás me voy a llevar toda la obsidiana ¿por qué? ¿por qué no haces el portal ahí? ¿por qué no? ¿verdad? ¿por qué no me lo puedo llevar? ¿quién me lo impide? el dueño del juego no me lo va a impedir el dueño del juego el dueño del juego me va a decir que entra al dede pues yo voy a entrar pero cerca de casa que si muero ¿qué hago? ¿qué hago? explícamelo ¿cómo vuelvo? ¿qué acabo de coger? ¿acabo de coger netherite? ¿en serio? el dueño del juego espérate ah, perfecto netherrack tc ¿por qué está ahí? pues él no ¿qué decir? oh, te mueres con el magma este obviamente me voy a llevar el mechero que hay aquí a ver porque si no menos mal que no había la menos mal que no había la vita 8 4 4 5 6 7 8 ¿no? no sé cuántos son me voy a llevar todo ¿vale? así como que como el que no quiere la cosa ¿sabes? como que no ha pasado nada ¿y esto para qué sirve? necesito un tutorial ¿eh? tutorial me lo llevo dejo esto y al barco me lo llevo obviamente porque es mío y si no como vuelvo a casa ¿sabes? y dirás pues ves por el puente ves por el puente sí pero mejor el barco que me gusta ir en barquito y dirás entonces ¿por qué has hecho los puentes? acaba de caer algo del cielo ¿qué? ¿has tirado diamantes de Jesucristo? pues que vienen ha caído algo del cielo ha caído algo del cielo ¿qué ha sido eso? pues denlo en los comentarios ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? tú lo has visto igual que yo espero va a flipar esto uno dos tres cuatro cinco entonces esto sería pam 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 por uno por uno por uno ¿sabes? por un bloque increíble No pasa nada No pasa re, re Porque yo hago así Y plan D Plan C o plan D Ya no sé ni qué plan es este No sé ni qué plan Y dirás, ¿qué vas a hacer? Y ya, creo que me pongo Pero es la única lava que tienes No pasa nada Conseguiremos No preocuparse No preocuparse, nois Es algo así Y obsidiar Jaque mate La que tienes que decir al respecto, juego ¿Qué tienes que decir? Cuidado La cosa es ¿Dónde voy a aparecer? ¿Sabes? Ahí está la cosa Voy a tapar el portal por detrás Porque si no Pan, pan Pan, pan Pan Pan, pan Por si acaso ¿Sabes? Más que nada por si acaso Listo Listo Atención, eh Atención Además en el Nether también hay lava Y bastante Así que Se puede pillar la lava De ahí Perfectamente Vale Entonces Voy a dejar Esto Esto Y me llevo Esto Esto lo dejo Esto 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 Y esto Porque quiero saber dónde voy a aparecer Me llevo esto Por cierto, come Que se está muriendo de hambre muñeco Anda Perfecto Quiero saber Dónde voy a aparecer ¿De acuerdo? Perfecto Vamos a ello Vamos allá Obviamente Que voy a hacer puentes También Uy Pensaba que había aparecido la lava No me lo creo Aquí no En la caca esta no Bueno No pasa nada Ahora soy más rápida Construyendo Pan, pan Pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan ¿Ves? Mira que hay biomas para aparecer Pues perfecto Aparezco aquí Es que Es que Es que Increíble Esto es espectacular Espera No, no, no No cierres Pan, pan Pan, pan Ahí está Perfecto ¿Y las que hace? Shhh Salvar Al muñeco ¿De acuerdo? Salvar Al muñeco Que recuerdo Que la última vez Que estuve En este bioma Mucho tiempo No estuvo el muñeco ¿Sabes? Ponemos aquí La torcita Y lo que voy a hacer Va a ser Empezar a hacer Túneles Mira en qué capas estoy ¿Sabes? En la altura 60 y algo Flipas Voy a llevarme Obviamente El orito este Siempre y cuando No venga un plink A comerme ¿Sabes? Mientras no vengan plinks Todo bien ¿De acuerdo? Lo que no me acuerdo Es si tengo que entrar En el leder Con oro O sin oro Las cosas como son No me acuerdo Porque se supone Que si no llevas oro Los plinks Te comen O eso creo Espero que eso no ocurra ¡Dios! ¡Minute cariño! Espérate 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 Es que esto Esa es la piedra Que decía yo Menos mal que Ya tengo práctica Ya construyo Más rápido Entre comillas Entre muchas comillas Muchas, muchas, muchas Comillas Este material Me encanta Además Con este material Se pueden hacer Flechas Resplandecientes De esas Las cuales Como que Atraviesan Los mobs Y esas cosas Ahora es cuando Me encuentro Una fortaleza Así de repente ¡Pah! ¡Uf! ¡Uf! Puedo intentar No asomarnos Mucho Porque ¿Sabes? ¿Entiendes, no? Lo que me refiero Pues eso Porque tengo Caparante Siempre En este Bioma Ahí hay bloques De magma Voy a iluminar Todo esto Para que no me aparezcan Aquí Tropezcientos Mil esqueletos Que son La ruina De Minecraft La ruina De Minecraft Aparte De los gases Esos Los globos Flotantes Blancos Esos Los esqueletos Pero no Los esqueletos De Wither Sino Estos De aquí ¿Sabes? Porque como se generen Tropecientos Mil Ya lo has liado Ya se te ha liado Ya se te ha liado Y dirás ¿Entonces por qué Sales a explorar? Porque tendré que ver Lo que hay Tendré que explorar Un poco Ahora es cuando Me encuentro Una fortaleza Bueno No Sería muy épico Sería demasiado épico Pero no Antorcha 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 Uuuu Eh Vale Hablando de Fortaleza Que tengo el mapa Y dirás ¿Y eso qué tiene que ver? Piensa Si tengo el mapa Y puedo poner Checkpoints Eh No pillas ¿No? Puedo poner El checkpoint De la casa Del portal A ver Atrás Y no me pierdo Por aquí Por aquí Por aquí Que lo voy a hacer Ahora mismo ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Por aquí Entonces Hago así Dime que se puede Uh 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 Portal Casa Guardar Entonces Voy a poner El color Yo que sé Que color poner Azul ¿Vale? Ponemos el azul A ver Altura De mineo Pues Normalmente Suele ser Más para abajo Pero O sea Mucho para abajo ¿Sabes lo que es para abajo? Demasiado para abajo ¿Esto? Mira, 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 mira Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Por favor ¿Hola? ¿Cucut? No hay nada Aquí tenemos lava Aquí tenemos lava Ojo Piojo Ojo Piojo Altura 42 Hay que bajar más Hay que bajar más ¿Quieres experiencia? Te vas al nether Te vas al nether Y consigues Mucha experiencia De momento Estoy sobreviviendo Y dirás Es que no te has encontrado Ningún bob Ya lo sé Lo sé Espero que por aquí No haya lava Vamos a hacer la bajada Para poder Ir a minar Tranquilamente Sin que vengan Bichos Altura Pues la 15 14 13 12 11 La 11 Vamos a poner Altura ¿De acuerdo? Pam 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 Vamos a ello A ver No creo que aparezca aquí Netherite de repente Pero Lo que quiero es Más bien Experiencia ¿Sabes? Cuarzo Principalmente Oro También me vendría bien Sobre todo por el tema De las manzanas doradas Y Experiencia Pues para empezar a encantar Más cositas ¿Sabes? Como por ejemplo La armadura de diamante Que está en casa ¿Vale? Entraba al nether Sin armadura Así que Ojo Piojo Espera Pam Ponemos antorchas Pam Y luego a partir de las antorchas Hacemos más pasillos Y Perfecto Espero que no se me generen aquí Tropecientos mil bichos Vale Para aquí Era la altura Trece ¿No? O la once O ¿Qué altura era Para encontrar Netherite Y O Cuarzo Si lo sabéis Pues bueno Pones en los comentarios ¿Vale? Gracias Muy amable A ver ¿Cuánto llevo Cuarenta y cuatro Minutitos Oye ni tan mal ¿Llevo pala? No, no llevo pala No llevo pala No llevo cuarzo Genial Bueno, más nada La ventaja es que Como aquí no he hecho Ningún túnel Y en el mapa Se ve en negro todo Pues se pueden ver Mejor los túneles ¿Sabes? Y como los iluminas Pues genial Cuarzo ¿Cuánto tiempo? Además este material Me encanta El cuarzo Es muy bonito Pam, pam Pam, pam Pam Perfecto Otra vez El material este De los esqueletos Mira que hay biomas ¿Sabes? Porque está el bioma azul El bioma Verde El bioma De donde está La fortaleza El bioma De los esqueletos El bioma De lava De mar Hay de todo ¿Sabes? ¿Dónde ha aparecido? Pues en el de los esqueletos Menos mal Que no hay esqueletos Ahí, eh Menos mal Menos mal Porque si no No lo contaría ya, eh El muñeco ya estaría en casa Veinte veces En el mapa Pondría muertes Diez veces Mira, mira Mira la experiencia Que estoy consiguiendo, eh Mira, mira Mira, mira Que maravilla Ya está Ya tengo diez niveles ¿Has visto? Perfecto Ya está Genial Y además Mira Este material Lo puedo utilizar Para hacer construcciones chulís Perfecto Eso podría hacer un teatro ¿Qué te parece? Podría hacer Teatrito Con sus butacas Con su Zona de entradas Eh Pero Pero Ahora no, eh Ahora no Más adelante De momento Ahora Estoy Con el tema de El cuadro Y la experiencia Y los encantamientos Uh Ah Perfecto Pam 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 Fuera Mantorcha Mantorcha Y todo es agua Espérate Pam 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 perfecto arreglado el cuarzo que lo voy a convertir ahora mismo en lo que es el bloque de cuarzo que es una maravilla y esto pues lo voy a convertir en lo que es la lámpara luminosa y esto lo voy a convertir en lo que es porque no tengo más es que la lava en el leder va demasiado rápida espérate hay que tener cuidadito mucho cuidado me quemo me quemo socorro auxilio come bocadillo anda come bocadillo y te recuperas el bocadillo es una maravilla el bocadillo es una salvación te salva que flipas de momento de momento de momento nada vale tengo 12 niveles sigo igual perfecto perfecto cuanto llevo de grabación pam pam casi una hora vale ok casi una o cita voy a estar un rato más aquí en el leder minando y luego voy a ir a las superficies al mundo normal de minecraft dejo los materiales estos y y miramos lo de los encantamientos vale porque claro habrá que encantar la armadura que tengo yo ¿no? de diamante habrá que encantarla pam 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 vamos vamos le queda poco al pico este a ver tampoco creo que se gaste exactamente todo el pico ¿sabes? pero claro mmm si puedo picar con un pico de hierro normal en el leder ¿sabes? pues yo creo que voy a venir luego otra vez a conseguir más experiencia porque mira toda la experiencia que estoy consiguiendo ¿sabes? es fascinante es fascinante 13 niveles voy a dejar que os acabe el pico ya está ¿vale? porque si en el leder puedo picar con cualquier pico de hierro bueno esto no cuenta ¿vale? pam 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 perfecto por aquí por aquí por allá adorcha vale más cuarzo por favor ahí está perfecto ¿ves? nivel 13 sencillo vienes con picos de hierro te pones a minar y listo y consigues experiencia por un tubo a ver aquí creo que era ¿no? la salida sí tirando para abajo para abajo para arriba pam 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 perfecto torcha la llevo la pongo aquí perfecto ahora sí que muñecos se estaban muriendo de hambre ilumina por favor que por cierto estaría bien poner escaleras de palo y así se puede bajar directamente si tiene que estar aquí haciendo escaleritas creo que era por aquí no, por aquí no era por aquí no era creo por aquí por aquí por donde pero me vio me vio me vio me vio por aquí en serio en serio que era por aquí a mí me suena que era la altura 60 no me pregunte por qué pero me suena que era la altura 60 el portal está ahí arriba pues ya me dirás tú cómo llego vale tengo que ir hasta allí pero sí que me coma el esqueleto así que hay que ir con el esqueleto con esto sí vale dos pam 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 oh 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 espérate tres dos uno a tomar viento ay 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 a tomar viento señor pregunta ¿dónde está el portal? no tengo ni idea en teoría está por aquí pero es que no lo veo se supone se supone que está aquí antorcha iluminemos iluminemos por favor porque si no tú 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 por aquí por aquí no me pregunte cómo ha llegado esta parte no me lo pregunte por qué no lo sé ni yo no lo sé ni yo entonces por aquí no me digas que da una vuelta un poco absurda me da a mí que sí me da a mí que sí fascinante vamos a dejar las cositas por favor entrecasa entrecasa por favor gracias a ver demasiados bloques del leder demasiados bloques del leder me llevo me llevo esto esto me lo llevo esto también me lo llevo me llevo esto esto lo dejo me llevo voy a hacer las manzanas doradas vale espera entonces espera 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 pam 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 perfecto ok mckay wuuu wuuu lingote aquí como que por si acaso por si acaso no llega bueno llega pa' una increíble increíble vale wuuu el cuarzo lo voy a poner bloques varios la roca la voy a poner aquí en bloques varios voy a poner esto también pam 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 y voy a hacer el pico uno y dime que se puede hacer otro pico dime dime que se puede otro pico por lo menos por lo menos pam 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 por favor pam 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 me llevo las antorchas y con esto de momento es lo que tengo ¿de acuerdo? no puedo permitir perder más ahí está no puedo llevarme nada más porque no puedo subir más de experiencia así que vamos a intentar subir más de nivel ¿de acuerdo? por aquí por aquí no, espérate espérate así, está bien puesto entonces no, por aquí no es por aquí vale, perfecto, acuérdate de aquí por aquí, eh se viene mostezo, atención no podía tenía que postecer en algún momento dado a ver minuto, minuto no capa capa, capa, once, ok, vale vamos allá en aquella dirección espero encontrar más cuarzo más oro más experiencia, más cositas interesantes creo que es arena esto es arena de almas, ¿no? vale, me lo llevo me lo llevo porque para cuando tenga lo de la cosa esa la verruga del nebre ese bueno la tendré que utilizar, ¿no? además las arenas de almas también se utilizan para invocar al señorito Wither que se necesitan tres cabezas de Wither dirán lo vas a invocar ahora mismo ¿vale? ahora mismo ahora mismo lo que es ahora mismo no porque además necesitamos tres cabezas de Wither tres ¿vale? y obviamente eso se encuentra pues en las fortalezas y de momento no me he encontrado con ninguno ¿se viene otro bostezo? listo vamos a continuar a ver cuando se vienen los bostezos se vienen ¿qué quieres que te diga? no perfecto quiero arena de almas y pongo la arena de almas perfecto vale me sirve vamos por la esquema vamos a hacer más túneles nivel 15 ya ojo que vamos al nivel 20 a ver si puedo conseguir llegar al nivel 30 aunque va a ser un poco complicado pero vamos a intentarlo y cuando lo consiga pues pues encanto la armadura que tenga y ya está armadura que tengo de diamante porque de otra armadura no tengo cuarzo por favor loquecitos de cuarzo importante ok me sirve para algo utilizaré ese material para algo lo utilizaré ya tengo que cajar espera otra vez casi me cae la de esto de agua un momento tuvo una sed madre mía claro hablar tanto en lo que pasa no en lo que tiene me ha olvidado guiar la pala para para la grava perfecto espérate espérate señorita grava sería usted tan amable de dejarme pasar gracias estaría muy bien las cosas como son las cositas como son vale de momento no me he encontrado más cuarzo ni oro a ver pam 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 ay señor espero que no se genere los ah mira cuarzo cuarzo experiencia experiencia en los plinks esos aunque estaría muy bien porque así se comercia con ellos aunque bueno no tengo los lingotes así que pam pam bueno 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 que salgo de aquí con 20 nivelitos 20 niveles se vienen se vienen tu 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 tutututu si me lo llevo me llevo todo el cuarzo me lo llevo me lo llevo Y el oro este también Y el oro este también Madre mía A ver, el oro no da tanta experiencia Pero Algo te da Algo Lo que no sé Es si tengo que llevar o no Oro al Nether Por favor, ponédmelo por los comentarios Tengo que llevar oro En caso de que haya Plinks cerca En plan, sigue el tema De que tienes que llevar Oro puesto Para que no vayan a por ti Pómenlo en los comentarios Porque a lo mejor en la última actualización Eso lo han quitado O lo han dejado Así que si lo quieres contar Pues me lo pones en los comentarios Gracias, muy amable A ver Y ya que bajas, pues le das un like Te suscribes Compartes Haces lo que quieras Pero siempre Que sea para bien ¿De acuerdo? Que sea para guay Para seguir creciendo Y que Youtube me recomiende Y que, bueno, pues te entretengas ¿No? Con mis vídeos Barra directos Barra episodios Barra series Llámalo como quieras ¿De acuerdo? Pero espero que te entretengas Con mi contenido Y me lo hagas saber Pues aquí abajo En los comentarios Y cuéntame ¿Por qué? O sea Si te has suscrito ¿Por qué lo has hecho? Cuéntamelo Me gustaría saberlo ¿Qué me había dejado aquí? ¿Por qué? ¿Me lo he dejado? bueno 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 que vamos a salir de aquí victoriosos increíble tú sabes la de túneles que estoy haciendo esto es espectacular mira esto mira esto mira esto de aquí estoy invadiendo territorios en el libro esto ya es otro nivel en nivel ya experto no nos flipemos tampoco el nivel normal el nivel nivel normal para mirar a ver si tenía más más cuarzo pero como no es el caso vamos a iluminar un poco más el pasillo por favor iluminamos 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 y por favor vuelta para casa para atrás vamos 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 porque va bien llevar bloques en fin vale entonces es por aquí a ver si ahora no me lío es hasta arriba del todo y luego es girar hacia la derecha de acuerdo entonces ahora se podría decir que si vamos para casa dejamos las cosas por aquí por aquí por aquí por aquí voy a por favor a al descentar un poco la zona sabe porque porque si no esto es caótica la zona entonces esto sería por aquí de acuerdo no perdón este bloque habría que quitarlo este también este también luego sería esto así pan pan para iría aquí luego sería así sería aquí bueno no esto pero la torcha este la voy a colocar ahí ¿Vale? Aquí Así Perfecto Antochita ¿Por qué no me sale esto? No tengo ni idea Las cosas como son ¿Por qué No sale? Supone que tiene que ser arriba Pero si vengo Espérate Es por aquí ¿Vale? Entonces Vale, es para allá En aquella dirección ¿Por qué me sale que no? Bueno Habrá que Comunicar bien los caminos Y poner carteles en plan Está usted aquí Para no perderme Si no, luego Pasa lo que pasa Vamos Sube, sube Hasta la nube ¿Por qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? La cosa es que luego esto Comunica con el otro sitio ¿Sabes? No tiene ningún sentido esto Pero bueno Por aquí Perfecto Es de noche Ok Cuidado 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 Vamos a dormir Por favor Madre mía La de hundidos ¿Qué hay? Mira eso La fiesta de los hundidos La fiesta de los hundiditos Tengo 17 niveles Vamos a intentar No perderlos Por favor Voy a hacer un cofre Donde ahí ponga los bloques De... ¿Dónde está? Pa, 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 pa Bloques varios No están aquí Los cofres esos ¿Dónde están los cofres? Pam, 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 pam ¿Dónde están los cofres? Tenía veintitantos cofres ¿Sabes? Sin poner ¿Dónde están? No tengo ni idea No tengo ni idea De dónde están todos esos cofres Pero bueno Igualmente Voy a hacer Más ¿De acuerdo? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿De acuerdo? Entonces voy a ir aquí Pam, 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 pam Los bloques del nether Van a ir Ahí ¿De acuerdo? Entonces esto lo dejo aquí Pam, pam, pam Pam, 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 pam Lo dejo aquí Esto va aquí Aquí Pam, pam, pam Perfecto Entonces Para seguir subiendo de experiencia Voy a quemar Roca ¿De acuerdo? Entonces Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo coloco ahí Entonces así por lo menos Pues voy consiguiendo más experiencia Me llevo esto A comida Esto Vamos a ordenar un poco los cofres ¿De acuerdo? Entonces me pongo esto aquí Me pongo esto aquí Me pongo esto aquí Uno, dos Pam, pam Uno, dos, tres Pam, 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 pam Me pongo estas cosas Porque me quedo en el mundo normal En el nether ya hemos entrado Ya he conseguido más cuarzo Experiencia Etcétera Vamos a ordenar un poco los cofres ¿Vale? Entonces sería Esto iría Fuera 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 Lo que serían bloques Luego Esto iría Fuera También Fuera Esto se cocina Esto se pone donde los minerales Esto lo convierto en bloques Para tener lana Voy a hacer flechas Voy a hacer bocadillos ¿Qué más? ¿Qué más? Lo cocino Herramientas Herramientas Vale Debo ver todo lo que cabe Nada más en el cofre Así que Es lo que hay Está chato También puedo ir cocinando la roca Ahí está Entonces Ordenamos Roca Tablones de madera Bloques Del nether O sea Estos de aquí Bloques Varios Que sería aquí Perfecto Herramientas Y armaduras Como esto Luego sería Minerales Como esto 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 Luego esto Se cocina Luego Se hacen flechas Espérate Aquí está Esto es Flechitas Que van a venir muy bien Tener unas cuantas ¿Sabes? Esto Luego lo coloco aquí No, perdón Esto Se convierte En bloques De lana Luego se ponen bloques varios Esto se coloca aquí Luego los palos Se ponen aquí Luego aquí Se pone esto Luego aquí Se hace el bocadillo De pollo Pan, pan Pan, pan, pan Luego se guarda Esto aquí Y ahora se hace Los bocadillos De chuleta De cerdo Esto Va en el cofre De semillas Esto va a la basura Esto también Esto también Podría hacer Manzanas doradas Pero Vale Esto lo voy a dejar Fuera El barco Lo voy a poner En el puerto Esto lo voy a utilizar Para coger Hojas De 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 roble Entonces Primero Ah perfecto No tengo lava Genial No tengo lava Bueno es igual No pasa nada No pasa nada Me sirve como papelera Fuera 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 Y fuera ¿Por qué? Porque oye Puedo hacer así Hago así Y se queman las cosas Que también me podría servir Para eso Entonces hago así Porque esto lo voy a utilizar Esto lo voy a colocar Fuera Me voy a hacer Los bocadillos De chuleta de cerdo Pan 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 Entonces Esto lo dejo aquí Esto Recuerdo Que lo decía Vale Espérate Lo que voy a hacer Va a ser plantar Las semillas De Esas De Las vallas Esas ¿Sabes? Ahora recojo Los cultivos También Vale Deja de poner Antochas Por todos los sitios Por favor Te lo pido A ver Vamos a colocar Este barco Vale Aquí Hay uno ¿Verdad? Vale Pues vamos a colocar El otro ¡Uy! 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 Pedrín Me ha asustado Fuera De Mi casa ¿Vale? Lo entiendes O no lo entiendes Vale Perfecto Para que sepan Que aquí Ha habido esto Ahí Con una antorchita Con una antorchita Ahí está Iluminación Que se vea la lucha Que ha ocurrido aquí Contra uno ¿Dónde están los otros? A lo mejor han huido Porque me tienen miedo Normal Normal Si es que soy una osita polar A ver Vamos a colocar El barquito Ahí ¿De acuerdo? Luego Esto Esto se puede plantar aquí Estaría muy bien Estaría muy bien La verdad Las cosas como son Vale Como un poquito Comemos un poquito De esto Y las voy a plantar Pa, 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 pa Pues mira Aquí mismo ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Ahora Necesito Madera De abedul Entonces Bueno, madera de abedul Las hojas Entonces voy a ir En barquito En busca De esas hojas Y aprovecho Y me llevo la madera también ¿Sabes? Aprovecho Y me llevo la maderita Espero que no haya ninguna aldea aquí cerca Porque entonces se me va a liar Y no queremos fiestas de momento ¿Vale? De momento no queremos fiestas A ver Llévate el barquito Importante Importante Vale Solo de abedul De momento A ver Si pillo de la otra también No pasa nada Pero Pero bueno Maderita 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 Me la llevo Y Me la llevo Perfecto Creo que he cogido hojas que no quería, pero bueno no pasa res de res vamos perfecto, me sirve me sirve ¿cuánta madera tengo? suficiente, hojas vale, esas son de roble, estas son de abedul el barco las tijeras madera madera vale, aquí voy a repartir un poco lo que serían las cosas de madera esto iría así o sea, aquí la de roble y aquí la de abedul vale bueno, que se está haciendo de noche empieza la fiesta vale, pues vamos a luchar ya que estamos, ¿no? ya que estamos, luchamos un poquito, va a ver bueno, sí me he quedado así por si acaso por si acaso hay que huir de los bichos y tengo que ir en barco más que nada por si acaso entonces voy a ir dirección hombre, puedo ir a la ganja de experiencia de zombies voy a ir dirección para allá por aquí por aquí, por aquí, por aquí por favor, baja vamos a prueba parkursito parkursito se viene parkour perfecto soy muy experta en parkour pero una pasada aquí cabía piedra pues sigue cocinándote sigue cocinándote vamos a ir a aquí por favor primero aliméntate y vamos a luchar vamos a ello pam 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 perfecto siguiente y así por lo menos vamos consiguiendo experiencia poquito a poquito y entre lo del nether y esto de la granja de experiencia pues va a ir genial ¿sabes? porque se consigue experiencia más rápidamente a ver me alejo un poquito y mientras tanto pues puedo salir aquí ¿sabes? y luchar un poco porque como es de noche que por cierto acuérdate que cuando tenga el pico con toque de seda voy a pillar el hierro hay el hierro el hielo ese ¿de acuerdo? el hielo ese para poder hacer cositas interesantes con el hielo como por ejemplo hacer estructuras y rodearlas de hielo y parece como que está congelado o cosas así ¿sabes? pensaba que había aparecido un cartel ahí y es una de estos de abejas que por cierto de eso también se puede coger ¿no? ahí se puede coger miel me parece que alguien me ponga en los comentarios ¿cómo puedo ¿cómo puedo conseguir coger miel sin que me ataquen las abejas? póngelo en los comentarios por favor ¿no? uff vale quiero cuna pánico quiero cuna pánico Tengo entendido que se puede hacer con Botellas de cristal Pero tiene que ser cuando la miel Está goteando, me parece Pero bueno, igualmente Déjame en los comentarios Qué crees o cómo crees Que puedo conseguir la miel Sin que me ataquen las abejas Vamos a salir un poquito Y me voy a ir turnando Entre ahí Y aquí fuera Aunque por aquí fuera, como está bien iluminado No aparecen muchos mobs Así que es una ventaja Es una gran ventaja Pero bueno, está bien salir un poco Que les dé tiempo A spawnearse Vamos Espero que se generen Vamos ¡Hala! Aquí delante mío ¡Perfecto! ¡Pam! 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 ¡A tomar viento! ¡Siguiente! Estoy a punto de llegar al nivel 20 ¡Nivel 20! Y también al... ya aprovechamos ¿No? Nivel 20 Pues 620 ositos en el canal ¡Casi! Así que Genial Muchas gracias Ositos Por el apoyo El cariño Y... Y todas esas cosas Que se suelen decir ¿No? A ver Vamos ¡Hala! Lo que se han generado aquí Vampiro, vampiro Vampiro ¿Cómo me voy a ir? Si quiero experiencia Pam, 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 pam El otro día me preguntaron en... Ayer en Discord me preguntaron ¿Juegas PvP? No Pero ahora te respondo No Pero sí contra zombies A veces me comen Pero... Pero suelo ganar Suelo ganar Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan Ya te comete la manzana Si aprovecho Por lo que se gaste, ¿sabes? Por favor Genérense Menos mal ¡Uh! Iba a decir Menos mal que no se generan niños zombie Pues mira, por hablar Por hablar Manejo un poco Que les dé tiempo a expaunearse Dirán, no se deja así Bueno, es igual De momento Estoy sobreviviendo De momento De momento Esperemos llegar al nivel 30 Esperemos Llegar Al nivel 30 Que se quedó AFK El... El... El zombie Ese La Isa quedó así Se quedó Quieto Se quedó quietecito Hablando de quieto ¿Se ve la cámara? Sí, se ve bien ¡Uh! Llevó una hora y media ¿Eh? Está malo Vamos a seguir un poquito más Va Vamos a seguir un poquito más Daré unos 5 o 10 minutitos más ¿Vale? Y ya Pues finalizamos El episodio De hoy A ver Vamos a intentar Subir un poco más De experiencia Que oye De momento Parece ser que lo estoy consiguiendo De momento Gracias a los bocadillos La verdad es que me está salvando bastante Me están salvando bastante los bocadillos Flipa A ver Por favor Zombies 20 nivelitos 20 nivelitos 20 niveles Tengo ¡Woohoo! 20 niveles 20 niveles Tengo ¡Vamos! Todos juntos 20 niveles 20 niveles Tengo ¡Uh! Se llama 20 niveles Tengo Ya en Spotify ¡Uh! El niño ¡Ah! Que me mata el niño Perfecto Ya está Ya está Ya está Come 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 Con la sala de día Volvemos Para casa O eso Cuando consiga el nivel 30 o 25 Pero no tardaremos mucho En volver Para casa Bueno Para atrás Que se dé Que le dé tiempo A generarse A ver Por aquí Por aquí nada Está bien porque en el mapa Te pone De que es De día De noche Está bastante bien Y además te pone El tiempo ¿Os habéis quedado ahí Bugs? ¿Os quedáis Bugs? Ah Me voy Me piro A luego Lucas Vale Cuidado 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 ¿Eh? Uh Pensaba que era un creeper Pensaba que era un creeper Vale Como se está haciendo de día Ya Me salgo a la superficie Y luchamos Aquí fuera ¿De acuerdo? Vamos a intentar Uh Bueno 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 Del Paraguero Perfecto Vamos a ponernos Antochita ya Que ya es de día Amanecido Buenos días A todos ¿Cómo están ustedes? Mi casa está Para allá Va para casita Va para casa Porque si no A ver Va para casita Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Habría que llenar un poco más esta isla Pero bueno De Roberto Esto es lo que hay No hay más Oye Yo creo que es la primera vez Que tengo 21 niveles En esta serie 21 nivelitos Increíble 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 Es que ni fuera de cámara Se consigo llegar a 21 niveles A 15 A 1 Y a 16 Puede ser Pero a 21 Pero a 21 Difícil 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 Wey A ver Vamos a poner todo esto aquí Y ahora Lo ordeno ¿De acuerdo? Vamos a ordenar un poco otra vez Pam, 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 pam Pam, 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 pam Entonces Vamos a ver Esto va en herramientas Esto va en semillas Esto va en tierra Troncos de madera Vale Vamos por partes En troncos Colocamos esto En herramientas Y armaduras Colocamos esto En semillas Y brotes Colocamos Esto En tierra Colocamos Esto de aquí Bloques varios Vamos a poner Esto Aunque voy a aprovechar Y voy a Colocar las hojas Que Falta ¿Sabes? Las voy a colocar ya O a lo que me llegue A ver Por aquí Por aquí Y creo que faltaba El lado este Aquí Pam, pam, pam Pam Pam, 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 pam Pam Luego Faltaba Esta zona de aquí Pam Por favor Ahí está Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Mmmmm Un poco más para atrás Por favor Pérate Ok Se me ha caído Al agua, creo eh Se me cayó Al agua Tu, 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 Ruru Por qué Vale aquí Pam Perfecto Me sirve, me sirve, entonces faltaría colocar la fila esta de madera, seguir colocando la otra, colocar las vallas allí también, pero como aquí también van los arbustos estos, voy a colocarlos también, obviamente. Así que, vamos a ello, espérate, aquí, y ahora este lado de aquí, así por lo menos, quedan casi nivellados, no, espérate, perfecto, ahí está, uno, dos, tres, uno, dos, tres, me sirve, Entonces, ahora habría que poner las vallas por detrás, que serían las de abedul, entonces déjame que recoja los cultivos, espérate, vamos a recoger los cultivitos, por favor, cultivos, ahí está, perfecto, Perfecto, tú, 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 vamos, adentro, la pasita, y vamos a recoger los cultivos, porque no voy a ver lo que han crecido, Y todo esto para los libros, eh, las cañitas estas de azúcar, para cuando, cuando encante libros, que todavía no he encantado, bueno, sí, he encantado, he encantado dos o tres, fuera de cámaras, Y los he, y los he gastado ya, pero bueno, no pasa nada, hombre, lo que sí se podría hacer, sería, hacer una caña de pescar, y encantarla, ¿sabes? Y entonces así, tengo una caña de pescar, bastante interesante, con, pues yo que sé, con suerte marina, y atracción, entonces, pues sería más fácil, que pueda, Pescar cositas interesantes, voy a aprovechar, hablando de la caña de pescar, tú, más de rima hoy y todo, ¿has visto? Y la hago, ¿sabes? Entonces hago esto, pam, pam, lo dejo aquí, esto también, y voy a hacer, no tengo caña de pescar, ¿verdad? No, no tengo caña de pescar, genial, bueno, o sea, a ver, déjame revisar los, los hornos, estaba esto, 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 vale, y esto, ah, piedra, aquí, pam, 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 perfecto, ok, pues esto ha sido todo, espérate, déjame que suba, Arriba de la casa, y contemplamos las vistas, junto con nuestro lobito, vamos a dejar que salga un poquito, No te metas en el portal del Nether, por favor, te lo pido, estaría muy bien, no, 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 ahí está, mira aquí, así, lobito, vamos a ponerlo aquí, así, Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este, y déjame en los comentarios qué te ha parecido, el directo, vídeo, llámalo como quieras, de hoy, aquí estoy, junto con mi lobito, haz captura si quieres, y nada, nos vemos en la próxima, te dejo el link de Discord para que te unas aquí abajo, Muchas gracias, y nos vemos en la próxima, adiós, chao, chao.